Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la margátez tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la margátez tú Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la margátez tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la margátez tú No quiero la vida, me la margátez tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la margátez tú Adiós, adiós querida No quiero la vida, me la margátez tú Adiós, adiós querida Aplausos 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 Aplausos